Yo soñé que mis hijos estaban mal, fíjate, los soñé a ellos, a los que no tienen mamá, los soñé, muertos, cabrón, los soñé en mi carro, quería tener un accidente y que se habían despedazado, me levanté asustado, y ¿qué tienes? Me decía la mujer, ¿qué tienes? Que no tengo nada, ahorita vengo a agarrar las llaves y me fui a quererlos a buscar, y no sé cómo, cabrón, fui y me paré en la pura casa fuera de ellos, que ahí es donde digo, si no fue Dios, ¿quién? Me paré afuera y conocí a la mamá de la muchacha esa, y no hallaba si bajarme, cabrón, del carro, no vi a los niños, nomás la vi a ella, porque a la mamá de ella la vi muy pocas veces, pero en sí, en sí, no me acordaba yo de dónde vivía, dónde estaba la casa, nada de eso, entonces, hasta que me decidí ir a buscarlos, y en el sueño eso me pasó, eso fui y los busqué, y dije, pues si no fue Dios que era, porque sinceramente yo no me acordaba de dónde vivía, andaba mal, y siempre que iba por allá, pues iba día de noche, no me acordaba, entonces cuando salió la señora esa, me vio, y lo más me vio, se puso a llorar, yo no sabía que se había muerto la mamá de ellos, y le pregunté que si estaba Verónica, porque ese se llamaba, cuando le pregunté eso, me dijo, ¿eres tú Jorge? A mí me dicen Jorge por parte de mi abuelo, así se llamaba mi abuelo, ¿eres tú Jorge? me dice, sí, yo le dije, venía a ver si estaba Verónica, Verónica ya no está con nosotros, tiene mucho que se fue, y no, no hemos sabido nada de ello, y mis hijos le di, y en eso vi que se sumó un morrillo por la puerta, y ya les habló, y hasta eso, fíjate que la señora me abritó su confianza, a pesar de que tenía años yo sin convivir con ellos, y me los empezó a soltar, empecé a estar con ellos, primero pues no me lo prestaban, no me los prestaban, y yo les llevaba cosas, les llevaba mandado, les llevaba dinero, y cositas así, y al último pues me los empezó a soltar, hasta que se vinieron conmigo, se vinieron conmigo, uno lo tengo aquí, y el otro está allá con la mujer, mi exmujer, me hace el favor, fíjate todavía, fíjate hasta dónde llega la persona esa, a cuidar un hijo que no es de ella, y también es, fíjate que, que es una de las cosas que sí me pesa más, porque a pesar de todo lo que yo le he hecho, sigue el apoyo de ella, sigue el apoyo de ella, a pesar de todas mis chingaderas, si me sigue firme pues apoyándome, aunque obviamente ya no estamos juntos, pues, pero pues es algo que todo el tiempo se lo voy a agradecer. ¿Qué le tienes que agradecer a eso, tibazo? Pues primero, más que nada, pues aguantarme, porque ella, ella la vivió, te podría decir que... El, el, el Jorge Bélico, pues el, el más... No, güey, es que mira, la neta, güey, yo esa... Me cae en la cara, güey, de vergüenza, sinceramente, va, porque con esa mujer hice y decíse como yo quise, cabrón. La golpeaba, la humillaba, cabrón. La hacía sentir que no valía nada. Yo era tan cabrón, güey, que me valía madre que me veía con las viejas. Fíjate, una vez, güey, pasó esta situación, güey. Yo cuando andaba mal, yo cuando andaba mal, yo tenía dos casas. Rentadas, moral mía, güey. Se podría decir que una era mi oficina y la otra era donde tenía mi familia. Pues una vez no me fue y me puso cola. Gato. Y me encontró con otra vieja arriba del carro, para no hacértela muy larga. Se me paró por un lado a mí el del taxi. No me acuerdo si era taxi o era Uber, güey, pero... Era tan vale madre yo, güey, que trae a un hijo mío de los brazos. ¿Sabes qué fue lo que hice? Taqué la pistola. Al carro. En plena calle. Sin importar, cabrón, si una bala de esas le hubiera pegado a mi hijo, cabrón, imagínate. Después de todo eso, güey, pensé, güey. ¿Eras adicto ahí? Sí, güey. Pensé, güey. Y me empecé a lamentar, pero ya después de cuando no pensé la situación, ya después que lo había hecho, pues... Sinceramente, güey, yo a esa mujer le hice sufrir un chingo, cabrón. ¿Ustedes más? No.